Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al día 34 de Futuro Lejano, bienvenidos al penúltimo nivel de este mundo, ya lo veis, ahora sí, estamos a las puertas de la batalla final contra el Dr. Zombos, día 34, que si lo superamos tenemos moneditas aseguradas, es un regalo que de seguro que son monedas, así que tendremos aún más monedas para poder mejorar nuestras plantas, que es de lo único que nos sirve, sin contar las ayudas que se pueden comprar con monedas, nosotros siempre las utilizamos para mejorar nuestras plantas. El camino hasta ahora, ya lo sabéis, ha sido muy difícil, hemos tenido que utilizar nuestras mejores plantas y nuestras mejores estrategias para seguir adelante, y en este día 34 tendremos que hacer lo mismo. Día 34, un tanto raro, ya lo vais a ver, por el objetivo sobrevive mientras caen bombas solares y sobrevive sin plantar en las colonias de Mo de Dave, además muchas casillas para potenciar los nutrientes de las plantas y vienen, viene mejor dicho el super zombie, los del jetpack, el jetpack mejorado, el del cubo morado en la cabeza, el que crea la barrera, el robocono, toda la artillería pesada, viene de futuro lejano, viene aquí, nos falta solo el zombie All Star robot, así que nosotros vamos a escoger nuestro equipo All Star sin plantas de producción de solecillos, no nos deja, y sí que nos deja, y esa es la gran estrategia, florecimiento dorado, plantas basiquísimas en este nivel, y ahora vamos a por las plantas de ataque, planta básica, melompulta congelada, muchos solecillos nos harán falta para poder plantar todas las melompultas, así que tendremos que ir rápido, melompulta, papapum, peta cereza, trebolador, nuez infinita, y melocotón, vamos con este equipo, este equipo, ofensivo con melompulta con papapum y con trebolador, defensivo con nuez infinita, con trebolador que le envía a los del checkpack fuera, y melocotón para aturdir a los robots, así que vamos a robillos, vamos a machacar, vamos a vencer, tenemos que llegar a la batalla del Dr. Zomboss, a plantar, y florecimiento dorado rápido, rapidísimo lo tenemos que utilizar, y las bombas solares las tenemos que dejar caer hasta abajo, para tener así más soles, y a ver por dónde nos viene el primer zombie por en medio, ponemos papapum rápido, como veis, tengo el papapum a nivel 4, sabéis que a mí me gusta, no dejo subir a las plantas más allá del 2 para que todo el mundo pueda utilizarlas, en este nivel el papapum solo lo utilizaremos aquí en el principio, y la única diferencia es que recarga un poco más rápido, pero aquí se tiene tiempo de sobra aunque estuviera a nivel 2, así que es lo mismo, y cuidado que ya vienen por abajo, tenemos problemas por abajo, los del checkpack dejamos que se acerquen, vamos a poner aquí otro, por si las busquen, ahora sí, utilizamos trebolador, han llegado suficientemente lejos, vamos a poner aquí otro melon pulta, vamos a utilizar florecimiento dorado, vamos a poner melon pulta aún así aquí, y rápido nuez infinita con potenciador al melon pulta y lo tenemos los dos melon pultas colocados estratégicamente, ahí está el truco de este nivel, las casillas como se ponen las plantas, bien, vamos a nuestro ritmo, vamos a seguir, necesitamos más melon pulta sobre todo por el lado de arriba donde nos vienen ahora los zombies más molestos, la zona de abajo ya está más o menos defendido, dejamos que se acerquen también, darse acumular todos en la nuez infinita y meter una buena peta cereza, venga, que vienen los del jetpack mejorado, nos vamos directamente a enviar a casita, que no los quiero ni ver, se hacen pesaditos y todo, muy bien, que se acerquen, que se vayan acercando, muy bien, vienen más con el jetpack, así que para casita también, para casita también, muy bien, vale, vemos que ya están bastante cerca, dejamos que se acerquen un poquitín más, ahora sí vamos a reventarlos un poco, que lleva siendo hora, vamos a utilizar nutriente porque el muro está bastante debilitado, vamos a utilizar aquí florecimiento dorado, madre mía, ese melon pulta, ese melon pulta asesino, venga, muy bien, muy bien, se acerca ya el super zombie, cuidado con el super zombie, cuidado con el super zombie, que es de lo más molesto que pueda haber, es de lo más molesto que pueda haber, así que vamos a utilizar rápidamente, aturdirlo antes de que nos lance la mirada asesina, porque es de lo más peligroso, de lo más peligroso, vamos a atacar por abajo también, que es donde nos hacen falta más artillería, porque si nos quita con la mirada asesina al melon pulta congelado, tendremos una dura y larga tarea, y cuidado, 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 cuidadín, vamos a utilizar ahora que viene la oleada final, otros nutrientes aquí, aquí, venga, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, claro que sí, claro que sí, como caen como moscas, como caen como moscas, cuidado, cuidado, mirad la asesina, mirad la asesina, y, por qué poco, por qué poco, por qué poco van cayendo como moscas, ahí lo tenemos, queda un poquitín, un poquitín más, vamos a utilizar otros nutrientes para atacar a distancia, claro que sí, no llegan ni al muro, los super zombies, no llegan ni al muro, vamos a ayudar un poco, por el amor de Dios, que se los dejamos todos, cuidado, con las ganas se queda, con las ganas se queda, van cayendo los robots, van cayendo el super zombie, y ahora sí, podemos respirar tranquilos, regalito asegurado, día 34 superado, el truco está en las casillas, el truco está en las casillas, y, 2.500 monedas, bueno, eso es lo de menos las monedas, lo que importa es que hemos superado este día 34, que estamos ya, a la batalla del Dr. Zomboss, y, ahora lo vamos a ver, ya lo escucho, lo escuchamos, ahí está, preparado para la acción el Dr. Zomboss, nosotros lo dejamos que se ría, porque más tarde, nos vamos a rir nosotros de él, vamos, bueno, os voy a enseñar las plantas que tenemos, tenemos a, bipetidora para mejorar, a frijol, láser, que ha estado jugando al futuro lejano, para conseguir piñatas, lo podemos mejorar, pero, ya sabéis que lo vamos a dejar, melocotón también, solo 2.000 monedas, yo pondría 10.000 a frijol láser, es una planta importantísima, nuez infinita, 5.000, esta sí que merecerá la pena, rábano casillero también, y tenemos la planta carnívora, y la que vamos a mejorar ahora, porque la tenemos a nivel 1, es esta, grosella eléctrica, de nivel 1, la pasaremos al 2, que sabéis que es las plantas, de misiones épicas, solo salen con los bonus, al completar piñatas, o sea, es tener suerte, básicamente, y al fin hemos conseguido, las suficientes, que creo que eran 10, así que es fácil, recarga, se duplica, o sea, se pone a la mitad, será mediocre, la dureza será, el doble, o sea, buen punto a tener en cuenta, y el daño, ahí está el truco, se duplica, y el poder de los nutrientes, también, por mil monedas, no se puede pedir, nada más, y tenemos a grosella, eléctrica, aumentada de nivel, ya para subir, en nivel 3,75, muchas, muchas piñatas, para subir, y florecimiento dorado, que me faltan, solo 5 semillas, para aumentar, a nivel 2, quizás, debe ser, que la recarga, será, no será tan lenta, yo con eso, ya me conformo, así que, con ganas, de conseguir, el florecimiento dorado, y con más ganas, de terminar, con el doctor zumbos, en el futuro lejano, espero que os haya gustado, este vídeo, este día 34, de futuro lejano, que os haya servido, de ayuda el vídeo, espero que le deis, like al vídeo, y si queréis ver, la batalla final, del futuro lejano, ya sabéis donde estoy, que tengáis, un muy buen día, cuidaros, adiós.